¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro lunes pianístico, hoy un lunes de consejos. Así es, hoy les traigo cinco consejos, tres de los cuales son consejos específicamente para mejorar su práctica aquí en el instrumento, para ser más eficientes, para poder resolver de manera más fácil las obras o ejercicios que están abordando. Y también dos de los consejos tienen que ver con mejorar nuestra calidad de sonido a la hora de tocar el instrumento. Estos consejos son recopilados de los consejos que les doy al final de cada uno de nuestros programas del Rincón del Piano. Para quien no sepa, estos programas los hago una vez al mes en vivo aquí por el canal. Y como el nombre lo indica, bueno, en estos programas hablamos de piano, les doy noticias, les recomiendo conciertos, les respondo sus dudas. Y justamente siempre al final trato de darles algunos consejos express, pero muy importantes para seguir avanzando en esto. Y si ustedes no han visto o no son seguidores asiduos de este programa, les recomiendo mucho que vean la lista de reproducción que les voy a dejar en la descripción con todos los programas de este año. Y también estén pendientes porque nuestro siguiente programa en vivo va a ser este viernes 9 de agosto, aquí mismo en el canal. En fin, los dejo con los consejos. Sentir en las yemas de nuestros dedos las teclas del piano, incluso antes de hacer que bajen, es uno de esos aspectos técnicos que puede hacer la diferencia en cuanto al control que logramos tener de nuestro sonido. Por ejemplo, al tocar piano o pianísimo, lo vamos a tener mucho más fácil si logramos esa sensación de contacto con la tecla y a partir de ese punto hacemos que descienda utilizando el peso de nuestro cuerpo. Otro ejemplo del control que nos permite el estar ya en contacto antes de intentar hacer sonar el instrumento es el poder tocar todas las notas de un acorde realmente de manera simultánea, sin que suenen arpegiadas involuntariamente. Y un ejercicio que puede ser muy útil para desarrollar esta conciencia del contacto de los dedos con el teclado es tocar una secuencia de notas, por ejemplo una escala o simplemente un patrón como ir de do a sol pero intentando hacer que la tecla descienda sin generar sonido alguno. Esto nos hará mucho más conscientes de ese contacto con el teclado y del control del peso necesario para tocar el instrumento de acuerdo al matiz de volumen que queramos conseguir. Los silencios son uno de esos elementos a los que muchas veces no se les da la importancia suficiente pero que pueden tener un efecto muy notable sobre lo que tocamos si realmente los hacemos en donde están indicados. Escuchamos este ejemplo del preludio en rebemol de Chopin. Si ponemos atención nos daremos cuenta de cómo el sonido de la sección cambia bastante dependiendo de si hacemos o no el silencio que está marcado en amarillo en la partitura. ¡Gracias! 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 Así que ya sabes, no solo hay que darle importancia a las notas en una pieza sino que también es muy importante hacer que se escuche realmente el silencio. Una de las estrategias de estudio menos exploradas por muchos músicos es la de la práctica mental o fuera del instrumento y hay muchas formas de llevarla a cabo. La práctica de este tipo puede incluir desde digitar una pieza completa sin necesariamente tocarla o tocando solo lo necesario para darse una idea de la comodidad de la digitación analizar la obra ya sea armónicamente, estructuralmente o cualquier otro tipo de análisis que se quiera realizar e incluso visualizarnos tocando la pieza. Esta visualización debe ser lo más cercana posible a la realidad pensando en las notas que tocamos, la digitación, el tipo de movimiento que realizamos el tipo de sonido que queremos de nuestro instrumento y hasta la manera en la que controlamos nuestra vista o respiramos. Además, la visualización puede hacerse no solo practicando mentalmente en periodos largos. Algo que recomiendo mucho es el mezclar la práctica mental con la práctica física por ejemplo, repitiendo un pasaje una vez físicamente y una vez solo en nuestra cabeza, visualizándolo. Esto ayuda a que tengamos más claridad en lo que hacemos y hasta a aligerar la carga de trabajo físico que realizamos a lo largo de nuestras sesiones de práctica. La manera en la que organizamos la información para absorberla al estudiar una partitura influye mucho en qué tan rápido logramos dominar un pasaje. En muchas ocasiones, aún con otras cuestiones importantes como la digitación o el tipo de movimiento necesario para tocar bien resueltas nos atoramos en ciertas secciones simplemente porque son difíciles de recordar, de leer o ambas cosas incluso. En el estudio Opus 10 número 9 de Chopin, por ejemplo si analizamos los arpegios de los dos primeros sistemas nos daremos cuenta que las dos primeras notas de cada arpegio son las mismas siempre. Por lo tanto, en lugar de intentar memorizar el pasaje tocando lo completo cuando aún tenemos muchas dudas sobre las notas que sí cambian podríamos aprendernos la secuencia de esas notas coloreada en verde. Si hacemos eso, es probable que absorbamos el pasaje mucho más rápido y que tengamos una mayor seguridad a la hora de tocar. Uno de los factores más importantes para tener una sesión de práctica de calidad es que seamos capaces de distinguir qué estrategias son adecuadas para resolver los problemas específicos que tenemos. Por poner un ejemplo más claro, si tuviéramos una enfermedad del estómago y nuestro doctor nos recetara medicamentos para los ojos probablemente dudaríamos de su profesionalidad. Asimismo, consejos como el tocar la pieza por secciones y no completa pueden ser útiles si estamos comenzando a aprenderla pero si nos estamos preparando para un recital, por ejemplo y ya tenemos cierto dominio de la obra definitivamente parte importante de la preparación es tocarla con mayor frecuencia de principio a fin ya que eso es lo que vamos a tener que hacer en el escenario y además así practicamos cuestiones como el no detenernos si cometemos algún error. Otra situación que puede ejemplificar esto es que un problema de incomodidad o tensión no siempre se va a resolver solo repitiendo el pasaje hasta que las manos se acostumbren o generen resistencia mágicamente. Puede que la solución sea cambiar de digitación cambiar la forma en la que las manos se mueven o ambas cosas. Así que si algo no te sale siempre pregúntate si estás aplicando el tratamiento correcto para el problema específico.